Hola compañeros y televidentes, muy buenas tardes, pues sí, efectivamente una delicada situación se presenta en el departamento norte de Santander en el sector del ganado. Esto debido a que se ha dado a conocer que el contrabando ha impactado de tal manera que los productores de ganados ya están realizando otro tipo de actividades para suplir estas necesidades a causa de la gran cantidad de contrabando que ingresa ilegalmente a esta zona de frontera. Que conduce Sardinata a Ocaña, en procedimientos de la policía de carreteras, bajo el control de la estrategia contra el contrabando y medidas sanitarias, se encontraron tres camiones que transportaban 42 emovientes. Al requerir la documentación de estos emovientes, primero se encontró que los emovientes venían con marcación propia y con características propias del ganado marcado en Venezuela. Y no traían la documentación exigida para el transporte y para la comercialización de dicho ganado. Por su parte, las autoridades continúan con estas operaciones. En las últimas horas se ha dado un golpe certero. Cerca de 42 cabezas de ganado fueron incautadas en la vía Cúcuta Ocaña. Yo del contrabando no hablo porque yo tengo cuatro sobrinos que son médicos y me han dicho que por salud no hable de eso. Pero lo que sí le puedo decir es que el norte de Santander como tal ya no tiene aquellas ganaderías que producían para abastecernos. O abastecernos. Se acabó precisamente por ese flagelo porque la gente volteó para arroz, para palma, inclusive para caucho están volteando ahora. Entonces las fincas que eran ganaderas ya se volvieron fue agricultura lamentablemente. Y en este momento hay un déficit de carne en Cúcuta. En lo que va a correr del año son cerca de 130 el número de cabezas de res que no han encontrado las autoridades en diferentes operativos. Compañeros, hasta aquí toda la información. Continúan ustedes con más Oriente Noticias. Muy buenas tardes.